¿Qué es la primera etapa? Bueno, lo primero es un orgullo estar aquí con mis compañeros, disfrutando la gastronomía en Peñaranda, que no deja de ser Salamanca también. Y bueno, pues yo lo que voy a presentar aquí es una ensalada caprís, que yo creo que algunos conocemos, es una ensalada italiana, que por lo general se hace con mozzarella. Vamos a presentar aquí para que las cámaras... Ah, se nos ha olvidado una cosa muy importante. Es un saludo a todas las personas. Estamos emitiendo en streaming, en directo, para todo el mundo, en www.canalcita.com, ¿de acuerdo? Y entonces, pues desde Rusia, Italia, Chile, etcétera, etcétera, nos están siguiendo. Un saludo para donde estéis también. Muy importante. Nada, tranquilo. Bueno, lo que os estaba contando. Esto es una ensalada caprís que todos conocemos o algunos conocemos. Es una ensalada que lleva tomate fresco, por un lado, lleva mozzarella, lleva albahaca. Albahaca son los tres ingredientes principales. Bueno, pues de ahí partimos para hacer este pincho. Es un pincho de bocado, en el cual nosotros hemos hecho un bunuelo de queso billón, ¿vale? Que es un queso de antigua, en el cual, bueno, pues hay un tipo de cítrico, que es lo que hemos querido un poco simular, un tipo de cítrico que es como una especie de huevo. Ese huevo se abre y queda como un caviar cítrico. Nosotros lo que hemos querido hacer es un poco, pues, a nivel de decoración, un poco simulación. Lo que vamos a hacer va a ser el bunuelo de parmesano, que es simplemente el queso billón rallado. Lleva también harina, huevo, lleva una parte de aceite, una parte de sal, y bueno, pues se remueve todo en distintas etapas, igual que cualquier otra receta. Y luego lo que hacemos es, con la masa en frío, freírla a 150-160 grados. Lo que hacemos es, pues, como lo bueno, los normales. Esperamos a que se den la vuelta, esperamos a que se tuesten, porque es importante el punto de tostar, porque potencia el sabor, y luego ya, pues, lo retiramos. Realmente están más ricos en caliente, pero bueno, en este caso, como no tenemos aquí realmente medios, pues lo que hacemos es servirlo en frío, ¿vale? Hay una parte bastante importante que nosotros exponemos en corrillo, o queremos representar en corrillo, que es la naturalidad. Nosotros, todo lo que se hace en corrillo, en el restaurante Café Corrillo de Salamanca, es todo natural. No utilizamos nada de producto de quinta gama ni nada preelaborado, ¿vale? Entonces, no sé si conocéis el restaurante Café Corrillo, que lleva más de 33 años funcionando, se dedica al tema de conciertos, siempre se ha dedicado al tema de la gastronomía, pero hace 10 años, desde que yo me vine por ahí como colón de las islas, empezamos un poco a desarrollar un poco cocina un poco más modernita, intentando entender a la gente de Salamanca y alrededores para, pues, satisfacer los sabores de los grandes paladares de Salamanca. Entonces, la verdad que ha sido un gran esfuerzo, pero la recompensa que hemos tenido día a día y año tras año, pues, ha sido muy buena. La gente ha respondido bastante bien. De ahí, pues, siempre es cierto que hemos tenido una serie de ayudas, por ejemplo, como la Escuela de Santa Marta, pues, bueno, pues, Fernando con el Queso a la Antigua y todo ese equipo, y la universidad, y, bueno, pues, gente que nos apoya porque creen en nosotros, como a todos los cocineros que, bueno, pues, hemos venido aquí y otros que faltan, ¿vale? Somos ciertos cocineros, ciertas personas jóvenes que creemos en lo que hacemos. Queremos disfrutar de la gastronomía y sacar Salamanca fuera de lo que es Salamanca. Que Salamanca no se quede en una provincia de Castilla y León una más. Queremos que se conozca, por lo menos, fuera de Castilla y León. ¿Por qué? Porque tenemos muchos productos que ofrecer, tenemos mucha materia prima buena, que creemos que debe ser valorada por fuera, no solo el jamón, porque Salamanca es conocida por el jamón, solo jamón, jamón, jamón. Pues queremos que esas patatas meneadas, esa chupa castellana, esos quesos, esa serie de productos que tenemos con gran fuerza, pues, salgan fuera. Y, bueno, pues, gracias, como os he dicho, a ciertas asociaciones y escuelas y demás, pues, nos sentimos muy bien respaldados. Bueno, yo os voy a preparar la tapa. Es el buñuelo parmesano. Ahora está frío, pero debería estar caliente, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es, lo abrimos, ¿vale? Esto es un caviar de albahaca que hacemos con albahaca licuada, totalmente natural. Le incorporamos a agragar, le llevamos a una temperatura de 85 grados, que es al punto de fusión en el cual se gelatiniza. Y antes de que llegue a 60, que es a la temperatura que se vuelve un poco paté, pues, vamos echando gotitas con una jeringuilla sin aguja. Pi, 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 pi. Vamos echando un aceite que el aceite esté frío, ¿vale? Se queda en forma de gota, sacamos, lavamos y se queda con el sabor de la albahaca, un sabor potente albahaca. Aparte, lo que os habéis comido también es albahaca fresca, que también hay que trabajar con el tema del olfato. Si os tapáis la nariz, no apreciáis ningún sabor, realmente. Entonces, lo que hacemos es, primero, con el olor, bueno, visual, olor y luego en la boca. Entonces, lo que hacemos es, rellenamos, el tema del cítrico que os decía, bueno, pues, si tú lo abres, queda como una textura, como os lo habéis comido, ¿vale? Vamos a preparar dos. Y, bueno, pues, como os he dicho, podríamos comprar la mermelada ya hecha, pero preferimos hacerla nosotros, ¿por qué? Porque el producto de un tomate nuestro no tiene el mismo sabor que un tomate comprado. O sea, es que ni el color siquiera, la acidez y todo lo controlamos nosotros y, aparte, es nuestro producto, respondemos ante ello. Que hoy día, con toda la cantidad de, vulgarmente hablando, marranás que le echan los alimentos, no sabemos hoy día ya algunas veces ni lo que comemos. Entonces, bueno, pues, como es una tapa de bocado, incorporamos un poco de mermelada de tomate, incorporamos el buñuelo, vamos a hacer las dos. Los vamos a poner aquí adelante. Vale. Y, como os he dicho, pues, la albahaca fresca. Que esto, solo olerlo, alimenta. ¿Vale? Todos los sabores tienen que estar equilibrados. Igual en esto, como en todos los pinchos que os vais a comer hoy, igual que en todas las comidas que os vayáis a comer en casa o en un estofado o tal. El punto de acidez, el punto de salado, el punto de amargo. Realmente, en la boca solo tenemos papilas gustativas con distintos tipos de sabores. Pero, realmente, lo que apreciamos con el tema olfato es el tema de las distintas combinaciones que se hacen. Hay mil tipos de sabores. Pero, realmente, a nivel de papilas gustativas en la lengua, solo tenemos cinco o cuatro. Cuatro, cuatro, mejor de que son. ¿Vale? Entonces, son combinaciones de sabores. Y lo que tenemos que hacer a la hora de cocinar es equilibrar esos sabores para que forme un sabor homogéneo que, realmente, es el que termina predominando en la boca. ¿Vale? Pues, no sé qué más contaros. ¿Eh? En este caso, David, ¿el queso qué le aporta? ¿Qué dirías tú qué le aporta a tu creación? A ver, el queso billón es un queso bastante adecuado para esto porque tiene su sabor potente, pero, al estar frío, en este caso, no tapa los otros sabores. ¿Vale? ¿El queso qué le aporta? Pues, un poco el concepto de lo que es la ensalada de caprís. ¿Vale? Cada alimento aporta un sabor a una elaboración. Bueno, o sea, que, realmente, determinar qué le aporta, le aporta acidez, un poco de acidez, le aporta un poco lácteo, ¿eh? Y, bueno, pues, con los distintos sabores que hemos puesto, a nivel de fresco de la albahaca y acidez y dulzor de la parte del tomate, pues, yo creo que forma un sabor bastante encaliente, está mucho mejor, lógicamente. ¿Vale? Y cruje y demás. La primera vez que conocí a Héctor, veníamos en una misión que invitábamos a los rusos del centro comercial GUN, un supermercado, el más caro del mundo, que está en la Plaza Roja, y nos lleguemos dos horas tarde, imaginaros cómo estaban, ¿vale? Pues, cuando empezó a sacar las tapas, nos quedamos nosotros, los de la antigua y también los rusos, flipados. La segunda vez fue en la Feria Gourmet de Madrid. Se subieron en el escenario y se pusieron a hacer chupachús, pero con un azúcar, ahora ya sé que es la isomal y no sé qué, allí para unas 50 o 60 personas haciendo así, me quedé flipado, os lo juro. Es la leche. Pues, muchísimas gracias. A vosotros. Un aplauso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre la tapa de David? De Héctor, de Héctor. De Héctor, perdona. Es que somos muchos. Es que ya tengo en la cabeza el siguiente. Podéis preguntar ahí, que no comemos. Podéis preguntar. Sí. ¿Os ha gustado? Sí. Pues... ¿En el Corrillo la tienes todos los días? No, en Corrillo hay muchas cosas hoy día, ¿vale? De hecho, hay un proyecto en mente que dentro de unos meses veréis realizado, o veremos nosotros realizado después de mucho tiempo, que llevamos esperando, en el cual Corrillo en unos meses va a sufrir una transformación a mejor, ¿vale? Manteniendo siempre las mismas características de Corrillo, porque Corrillo tiene un concepto, principalmente el buen producto, a nivel de copas, a nivel de tapas, a nivel de trato, a nivel de muchas cosas, ¿no? Nosotros estamos día en día y como que dice noche, porque estamos un poco, realmente los cocineros estamos un poco obsesionados con nuestro trabajo. No dejamos de ser un poco adictos a nuestro trabajo, por desgracia o por gracia. Y, bueno, pues, toda la parte de la parte vanguardista de Corrillo va a pasar a otro establecimiento, en el cual, pues, queremos hacer lo que en 10 años, pues, lo hemos podido hacer por limitaciones en Corrillo, ¿vale? Y, bueno, pues, esto, el tema de buñuelos, sí que hay algo parecido en el tema de buñuelos, allí en Corrillo, pero hay pulpo a la brasa, hay un stick tartar que, la verdad, que hay mucha gente, tenemos clientes fijos de ir a probar el stick tartar, el risotto de boletus. Hay un huevo arenas que, particularmente a mí, a nivel de aspecto, no me seduce mucho la idea, porque cuando se mezcla con el huevo y demás, pues, no queda un aspecto. Pero, pero, eso fue un plato que preparamos para un menú micológico, sí, para un menú micológico, y resultó que a la gente le gustó tanto, no, no fue para un menú micológico, fue para una cena gastronómica que hicimos para cocineros y demás, y le gustó tanto a la gente que venía solo a pedir el huevo, yo no lo tenía en carta ni nada, y por obligación ya tuvimos que meter el huevo, y, de hecho, hoy día es de los platos más consumidos de allí de Corrillo, y es un huevo poché con, son cinco tipos de arenas, que hacemos con un tipo de mantequilla, es una mantequilla carmelizada, para que lo entendáis, lleva una parte de stevia, lleva una parte de azúcar moreno, lo que hacemos es la mantequilla con harina y tal, y luego la rallamos y deshidratamos, con distintos sabores, en forma de sol, con el huevo poché cocida a baja temperatura, no sé si conocéis un poco lo del huevo poché, coagulación de la proteína a más de 60 a 65 grados durante 39 minutos, a vapor, en el horno, y bueno, pues se queda en el mismo huevo, la forma del huevo, y se queda la yema pasterizada, y la clara pues queda con su forma. Bueno, pues eso le echamos, que yo creo que es el gran secreto del plato, es una crema de foie, que mezclado todo, según por dónde vayas cogiendo, y unas distintas hierbas, porque nosotros somos muy de hierbas naturales, y dependiendo por cada lado que cojas del plato, te da unas tonalidades de sabor. Volvemos a lo mismo en el sentido de la unión de sabores, ¿vale?, de los sabores que se cogen con las papilas gustativas, que al final forman más sabores, ¿vale?, y tenemos más platos, solo tenéis que ir y probarlos. Además, los gin tonic están riquísimos también, ¿eh? Claro, claro. Y creamos hace, en el verano, un proyecto también con una escuela de español en Moscú, el proyecto de Aventura Club, y tenían que ir buscando los bares, y el café, y el chocolate con churros. Les dijimos, tenéis que ir al corrillo, dándole las instrucciones de por dónde van, ¿vale?, a comer café con churros, y además que fueron y consiguieron encontrarlo, tenían la pegatina allí para sobretener, tenían que llegar, les encantó el café con churros. ¿A que sí? Sí, la verdad es que sí, fue muy divertido. Gracias, campeón. Muchas gracias a vosotros. Héctor. Gracias. Gracias.